Mientras beso a mi chico en arena Sé que puedo herirme y quiero que no pueda Mientras beso a mi chico en arena Se esconden las nubes y salen las estrellas Si me quieres de verdad No mereces escapar Una anciana me contó Lo que se esconde en el balón Volveremos a rugir Justo antes de rugir Chico, temo que esto está Queda miedo y no me atrevo a respirar Por lo que pueda pasar Cuando esto está bien Chico, temo que esto está Mientras beso a mi chico en arena 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.